Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro acercándose a Jesús le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y es que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas con la gente que tenía su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía diez mil talentos, y como no tenía posibilidades de saldar su deuda, el amo mandó a que los vendiera como esclavos a él, a su esposa y a sus hijos, junto con todas sus propiedades, para que así saldara la deuda. El siervo cayó entonces de rodillas delante de su amo, suplicándole, Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo, Págame lo que me debes. Su compañero se arrodilló delante de él, suplicándole, Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue, y lo hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces el amo hizo llamar a aquel siervo y le dijo, Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. En cambio tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y enojado el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo era mi Padre Celestial con aquel de ustedes que no perdoné corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea el Señor, hoy es domingo. Hoy el Señor ha resucitado. Cristo Jesús ha vencido el poder de las tinieblas. Finalizamos esta semana, finalizamos esta semana en Cristo Jesús. El Evangelio de hoy es una parábola muy bella. Esta parábola nos habla sobre el perdón. Y empezamos con Pedro que le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? Como decíamos, 70 veces 7 quiere decir hasta que sea perfecto, hasta que el perdón sea perfecto. Luego el Señor nos cuenta una parábola muy bella sobre un rey que empezó a cobrar las deudas a personas que le debían dinero. Y un hombre llegó, llegó con una deuda muy grande y le pidió a ese amo que le perdonara. Ese amo es Dios, ese rey es Dios. Y podemos ser como este trabajador, vamos y le pedimos perdón al Señor, vamos y nos confesamos, vamos y le pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados. Pero al salir del confesionario, al salir de la iglesia o en nuestra vida cotidiana, atacamos al hermano que nos ha hecho daño. Y como lo decíamos, a veces cuando tenemos deudas, cuando alguien nos ha hecho daño, para sanar una herida hay que perdonar. Y el perdón es un camino largo y extenso, pero con la ayuda del Señor podremos salir adelante. El perdón es complicado, pero con el Señor se hace un poco más fácil. Por eso hoy pidamosle al Señor que nos perdone y que Él nos dé esa capacidad para perdonar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a los necesitados, a aquellos que nos han hecho daño. Porque de eso trata nuestra vida de comunidad cristiana, que perdonemos las ofensas de aquellos que nos han ofendido. Y recordemos lo que esta semana hemos meditado, hay que perdonar a aquellos que nos hacen daño, hay que orar por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, y no es fácil, pero entre el odio y la muerte hay un paso. Y cuando tú odias, quiere decir que tú no has madurado, que tú espiritualmente no has madurado, porque cuando uno es maduro, espiritualmente perdona a todos aquellos que nos hacen daño. Hoy oramos por esas personas que nos hacen daño, por las personas que hacen daño a la sociedad, por las personas que hacen daño a muchas personas, por los asesinos, por las personas corruptas. Por ellos hay que orar, para que cambien su vida, para que se transformen, para que de verdad cambien, pero cambien por su propia voluntad y no por su obligación. Oramos por ellos, oramos por los enfermos, las enfermas, por los enfermeros, doctores, médicos, oramos por todas vuestras intenciones, y oramos muy especialmente por las personas que nos han hecho daño, y aquellas a las que hemos hecho daño, directa o indirectamente. Padre bueno, atiende las oraciones que te presentamos, en nombre de María, ella, intercesora, madre de la salvación, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que el Señor te bendiga, y que la Virgen María te acompañe por los caminos de la vida. Recuerda que estamos en el mes de septiembre, lee un pasaje de la Biblia, así sea uno pequeño. Que Dios te bendiga, querido hermano, que me escuchas. Gracias. 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 Gracias.